Estopan Go es una empresa dedicada, como veis, al mundo del motor. Trabajamos mecánica general, electricidad, servicios pre-ITV relacionados con furgonetas, ciclomotores, motos de altas cilindradas y siempre ofrecemos un servicio rápido, bueno y económico sobre todo. Contamos con varios mecánicos, con muchos años de experiencia en el sector, tanto de motos como automóviles y lo que pretendemos es llegar de una manera más personal al cliente, ofreciéndole un servicio personalizado. Estopan Go tiene una tienda de accesorios, venta al público, de accesorios de motos, vendemos motos de segunda mano y motos importadas. Cualquier recambio que esté buscando o necesite alguna consulta, puede venir a nuestras instalaciones y la atenderemos gustosamente. Las instalaciones están situadas en Tacos, junto al Centro Comercial Concorde, en la carretera general del sur. Y pueden acceder a la tienda, bien por la parte alta de la carretera general o detrás del concorde, donde se encuentran talleres con el garaje y las instalaciones. Teléfonos de contacto 922-6240-54 y pueden localizarnos en el móvil a cualquier hora del día en el 6638-43080. Y nuestra página web, donde podrán comprar a través online, stopandgottenerife.com.